Familia, muy buenas tardes a todos de nuevo después de este parón veraniego y ya de vuelta de vacaciones, vuelta a la rutina. Hemos querido preparar una formación para que justamente esa vuelta al día a día pues sea muchísimo más fácil y sobre todo pues nos ponga las pilas para crecer, para avanzar y para hacer que nuestro trabajo de los frutos que realmente queremos. Por eso esta tarde vamos a tener la grandísima suerte de tener una primera tanda de entrevistas con compañeros porque dentro de dos jueves haremos otra segunda parte y donde nos van a contar sus experiencias de cómo personas normales y corrientes, sin grandes estudios, sin grandes ideas, sin tener ni siquiera ideas de venta han triunfado y han alcanzado el éxito con mayúsculas. Y hay una frase que me gusta mucho y es que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Por eso hoy vamos a compartir como el grandísimo equipo que somos muchísimos trucos, consejos, historias y por supuesto, tal y como he comentado antes, habrá una ronda de preguntas al final donde vais a poder preguntar pues lógicamente todo lo que deseeis. Porque esta formación va por todos esos valientes, que han logrado esa superación de obstáculos, de perseverancia, de ejemplos, de actitud luchadora, de coraje y de éxito que esta tarde pues vamos a disfrutar y compartir entre todos. Y yo no me enrollo ya más porque los invitados que vienen a continuación lo van a hacer por mí, os lo puedo asegurar, pero quería que ellos fueran los primeros en aparecer porque son las personas más importantes de mi vida, son muy queridos por todos en Exialoe y son los que me han ayudado y apoyado en cada paso de mi vida, literalmente. Y que por supuesto es donde tengo el mayor ejemplo de que con tesón, de que con esfuerzo y de que con constancia no existe el límite y puedes proponerte absolutamente todo lo que quieras. Así que sin más dilación, os presento a mis padres, a Rafi y a Antonio. Lo primero, bueno, vosotros sois de las personas más veteranas que están en Exialoe, sois todos un referente en esta empresa tanto por vuestra larguísima trayectoria de más de 20 años como por vuestro éxito. Y aunque muchos de las personas que nos estén viendo ya conocen lo que es vuestra historia, nos gustaría que nos hiciera un pequeño resumen de cómo comenzaste, cómo ha sido ese viaje en un camino que a veces desde fuera o para las personas que a lo mejor están comenzando puede resultar muy difícil, pero que sin duda alguna merece la pena. Entonces, ¿cómo comenzó esta gran aventura de Exialoe? Pues mira, yo conocí Exialoe por motivos de salud. Siempre lo digo, pero para que lo sepa, mi esposo tenía un extrañimiento, lo resumo, y tenía varias cosillas, entre ellas el colesterol. Pero entonces yo sabía que Lalo era bueno, pero la persona que me lo decía, que era don José Lorenzo, presidente de esta gran compañía, total me dijo que era buenísimo, lo probé. Y efectivamente fue una maravilla, porque antes de la semana había corregido su problema, y entonces, ¿qué pasa? La familia te pregunta siempre, como Antonio, va bien, tal, y que toma esto. Entonces ellos recomendaban los productos, hacían caso, y ellas los consumían. Y sin querer queriendo, pues yo iba haciendo una venta, porque yo nunca salía a correar puertas, promocionando los productos y recomendándolos. Yo recomendaba, recomendaba. ¿Qué te duele la cabeza? Pues prueba esto. ¿Tiene el aloe? Prueba esto. Y le iba diciendo, eso sí. Yo ya cuando vi que en mi primer pedido me habían salido gratis los productos que yo compraba, oye, eso me animó, porque yo digo, qué bien, no me gasto un duro, y voy teniendo salud y éxito. Pues esto voy yo a experimentarlo. Pero aparte, tú eras una... Claro, claro, de tu casa. Es decir, que mi madre no es que hubiera sido una experta en ventas, o que ella se hubiera dedicado. Claro, ella era una mujer de su casa. De su casa, pero eso era, que como probamos los productos y eran tan buenos, pues cuando a mí me preguntaban, yo empecé con mis familias, sinceramente, que son los que están más cerca, y te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué son esas botellas? Pues yo les preguntaba lo que era. Oye, pues encárgame una, pídeme una. Que este, que el otro, que mi coñado, que mi primo, total, me iban encargando. Yo hacía un pedido, se las llevaba, yo hacía mis cuentas. Bueno, el de las cuentas era que este lo metí yo de cajero y de, ¿cómo se llama esto? De administrador. De culpable. Yo era la voz parlante y era el que contaba los billetes. Total, que vimos que esto era un gran negocio. ¿Y qué pasó? Que lo fui cada vez dándole la oportunidad a personas que yo sabía que estaban dedicadas a la venta y que no tenía mucho éxito, como todos conocemos. Y entonces, pues, me decían sí. Y yo les vendía cuando probaban el producto. Y cuando ya llevaban tiempo, estaban contentas, les proponían, porque se hicieran distribuidores también ellos. ¿Me quieres hacer más preguntas o sigo yo? Como está aquí uno que no se puede pasar. Pero bueno, eso es el tema de la venta directa. Y bueno, ¿y por qué decidiste empezar a hacer distribuidores o hacer crecer? Porque la venta directa da muchísimo dinero. Exactamente, y daba. Y yo gané y ganamos mucho dinero con la venta directa. Muchísimo, en premios, concursos y cosas. Pero veíamos que el día que yo no pudiera vender o me hiciera falta ese día un dinero por circunstancia, si no vendía, no ganaba. Entonces, era un dinero, un dinero que entraba diariamente. Pero para un futuro, como la gran empresa que estamos nos da las dos oportunidades, la venta directa y crear organización o hacer futuros distribuidores, eso es lo que nos interesaba. Entonces, tu padre, que es el pensante, dijo, esto es pan para hoy, pero para mañana también hay que asegurarse. Entonces, fue cuando de esos clientes que estaban satisfechos, que yo sabía que a lo mejor una vendía, yo voy a decir, Marta, Bon Christian Light, Taperware, etc., yo le decía, a la vez que lleva eso, esto no tiene nada que ver, lo tuyo es con ventitas, pero esto es una nutrición natural. Me hacían caso y entonces íbamos haciendo distribuidores. Y estaban muy contentos, eso sí, yo lo enseñaba, ¿cómo? Por teléfono, porque entonces no existía el televisor este, lo que estamos haciendo hoy, que no sé ni cómo se llama. Pero yo por teléfono y yendo, si estaban en pueblo, también iba, le decía, organízame una reunión que yo les voy a hablar, no les voy a vender, les decía, porque como tú digas que iba a vender, no asomaba ni el gato. Pero viene una muchacha de Málaga que me iba a informar tal y cual. Y yo ya, pues le daba una charla, y la que quería probar los productos, los probaba, y después ya los hacía distribuidores y otra cosa. Y bueno, esta pregunta va para papá, para Antonio. Tú has sido emprendedor, has sido empresario toda tu vida, desde que tienes uso de razón. Desde los 17 años. Y has tenido innumerables negocios, de los cuales incluso, pues, te has arruinado dos veces. ¿Tú piensas, alguna vez, tú te hubieras imaginado que con algo tan sencillo, tan simple, pero que a la vez tan completo, donde no existe riesgo, donde no existe inversión, hubieras llegado a donde has llegado? No, jamás, jamás. Jamás podía yo pensar que existiera este tipo de negocio, hasta que lo descubrí. Y claro, los otros negocios los fui dejando, los dejé, y entonces me agarré a este, que es la maravilla de las maravillas. O sea que un negocio como este, yo se lo aconsejo, y esto no es un negocio de la mujer que va a sacar 100 euros para ayudar a la casa. No, 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 no. Esto es un negocio de mujeres, pero también de hombres. O sea que yo he estado involucrado, y sigo involucrado en esto, y esto es simplemente una maravilla. Porque, además, es que muchas veces lo que pasa, que uno piensa en un tipo de negocio, de network marketing o de venta directa, y puede parecer que es la típica, esto es vender cremita, esto es una tontería. Y realmente es algo donde puedes alcanzar lo que quieras, porque yo los veo en ellos. Es decir, ellos ahora mismo tienen la mejor jubilación que cualquier persona pueda desear, que en un mes ganan mucho más de lo que la gran mayoría de trabajadores en España tardan un año en conseguir. Y eso es algo que vosotros pensabais que era posible. No, no, nunca, nunca. Hasta que habíamos visto la realidad. ¿Pero cómo es posible esto? Pues sí es posible. Hay una cosa muy buena, que los pensionistas pues tienen una repositorización de la pensión, pues hasta ahora ha sido del 0,25. Del 0,25. La nuestra pasa del 11 al 12% anual. Quiere decir que simplemente el aumento que tenemos de pensión es superior a un sueldo normal y corriente de cualquier persona que gane bastante dinero. O sea, la diferencia, y esa diferencia es todos los años. Y cada vez más, y cada vez más. O sea, simplemente, no puedo explicarlo, es una maravilla, simplemente. Es una maravilla en este sistema siempre y cuando, siempre y cuando trabaje en los primeros años, trabaje. Sea honesto, sea constante. Trabaje un día sí y otro no. Exacto. O sea, perdón, un día sí y otro no. Bien, perdón. Así que de esa forma se consigue. Pero se consigue mucho antes, mucho antes que haciendo cualquier trabajo que esté haciendo, que tiene que estar 20 y tantos años, 30 años, 40 años, no sé cuánto, para tener una jubilación, que nosotros la repasamos, o sea, anualmente, solamente con el aumento que tenemos anualmente. O sea, que nada creer, nada creer. Yo no creía que esto pudiera existir. Pues sí, existe, existe. Si hago consejo, ya va a ganar. Ahora bien, hay que hacerlo todos los días. Y fijarse bien en el negocio. Hay muchos tipos, de este tipo de negocio, que ofrecen el oro y el moro. Muy rápidamente, mirar siempre que sea una organización que sea buena para ti y no hay muchas que son binarios. Cuando un negocio de ese estilo te diga que hay binarios, sal corriendo sin preguntar más nada. Sal corriendo y olvídalo. Porque te dice, no, si toda la mente tiene que hacer dos distribuidores, con dos distribuidores, tiene bastante. Para cobrar de esos dos distribuidores tienen que ir las patas juntas, según ellos. Nunca irán las patas juntas, por lo tanto, nunca cobrar. O sea que... No, y lo bueno que tiene este negocio, que son cosas que cuando la gente la conoce corriendo, habrá pasado todo. Yo quiero esto, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque la nutrición la necesitamos todos, y más en este tiempo. No hay una casa ni una familia donde no haya una persona que esté enferma, por desgracia. Entonces, alta de tomar medicamentos, de ir a un médico, de todo, por supuesto que hay que ir, pero cuando tú no haces los productos y los empiezas a tomar y empiezas a mejorarte, es que bueno, es que ya se vuelven locos y ahora ahí está la distribuidora, la persona que dice, bueno, te hace falta tres o cuatro productos y yo sé, o me da pena, que eso sí lo he tenido yo siempre en cuenta, les decía, mira, tú tienes, ¿qué digo yo? Astrosis, por ejemplo, ¿no? Y te hace falta tomar, bueno, ahora cuando yo estaba, no estaba en la Tialoy, pero yo le mandaba el aloe, le mandaba los batidos, que era muy completo y con esas dos cosas, oye, se sentía mejor, se sentía bien, digo, pero si te tomaras también este y aquel y el otro, te iba a sentir, pero despacito, me decía la pobre, es que no tengo rafio y ahí entraba yo, mira, tú te quieres hacer socio de la empresa y lo que yo me gano, te lo vas a ganar tú, porque vas a pedirlo directamente, te va a costar más barato y tú ya, pues, puedes adquirirlo, ay, sí, eso sí, porque alguno cuando le nombra la palabra del distribuidor dice, uy, esto me van a exigir como otra empresa que esté vendiendo todo el día, que no, digo, no, lo bueno que tiene esta empresa que tiene solo 100 para todos, los productos que lo necesitamos diariamente y si en la cosmética un champú, una crema o un... te hace falta, ¿no? entonces, en vez de comprarla en un supermercado que es más barata por supuesto, pero que te lavas con un champú y se te cae el pelo a los dos días y la crema no te hace nada y aquí está habiendo lo bueno que es, o sea, que son productos de primera necesidad, cosmética natural y si con... la comparamos con otras porque yo usaba unas marcas y comparándola digo, le chunga, si lo otro me costaba mucho más caro, esto es mucho mejor y efectivamente esto es una alegría, por eso, la persona que quiera obtener dinero y que quiera triunfar en el negocio y lo más bonito de todo es que haga una buena organización porque ese es nuestro futuro y el día de mañana el futuro de nuestro hijo, ¿por qué creéis vosotros que mi Raquelita se ha metido aquí también? Ella estaba en su empresa contenta y feliz, su jefe no quería que se viniera pero cuando ella decía desde las ocho de la mañana a las tantas aquí trabajando porque es una niña que siempre ha trabajado y se iban las demás y ella le ayudaba para que el jefe viera las cosas hechas, o sea, que cuando ella vio que nosotros, que yo todo el día llamando por teléfono al padre de reuniones para acá y para allá ganábamos lo que ganábamos dice que ganábamos más que nosotros era al principio y su padre le decía Raquel, ponte aquí que siempre tú tienes tu carrera y el día de mañana si no te va bien pues te va efectivamente, no hizo caso y entonces le digo Raquel, mira que este es tu futuro lo que yo te deje después de mañana va a ser para ti pero resulta que la niña se está espabilando y ya está la niña se ha espabilado bueno, pero se está espabilando hasta que llega nuestra edad no va a dejar atrás no quiero que me deje atrás tengo la competencia así que eso es constancia honestidad y todos los días todos los días sin engañar a nadie que es lo más bonito sino pensando siempre voy a ayudar a esta persona no que os vean en la frente el letrero venta, venta, venta como la gente y los vendedores no agobian la gente la gente les gusta comprar pero no les gusta que le vendan cuidado con ese detalle la gente te compra lo que tú quieras yo ahora no veo una viejita o un joven o un niño que con ay que susto que es el virus que los otros rafi tú sales digo yo claro que salgo todos los días a darme un paseo a tirar los pies tomando un cafecito por ahí para espabilarnos los dos y yo no tengo miedo oye pues los viejos son los primeros que caen le dicen digo que caigan pero a mí no me va a atacar ¿sabes por qué? porque yo de anticuerpo de defensa estoy estupendamente y entonces si además llevo mi mascarilla y cumplo mi norma pues ya está así que ánimo a los que tenéis y ya para terminar porque no tenemos cuatro personas más ¿cuál es el secreto? de que nunca se acaben los distribuidores los clientes de venta directa porque ahora lógicamente ahora va todo servido y todo rodado después de 20 años pero en un principio ese círculo se acaba si en un principio yo vi estamos que claro esto era un gran negocio pero de la forma que se estaba organizando no era era un buen negocio pero no no podía no era rentable para el día de mañana como eso que era y a un sitio como yo me di cuenta a mí me gusta pensar las cosas una vez que va a ocurrir por la noche cuando duermo pasa la película ¿qué ocurrió? que fuimos a un pueblo de Granada cerca pegada a Granada hacia un distribuidor el cual no se hizo pero luego por la noche yo pensé digo no se ha hecho el distribuidor hemos tardado a mediodía hemos comido por ahí hemos hecho un gasto pero el distribuidor no se ha hecho pero si se hubiese hecho tampoco trae cuenta de esto porque mañana me salen en Córdoba y tengo que ir a Córdoba los otros me salen en Sevilla tengo que ir a Sevilla esto es un buen negocio pero esto hay que darle una vuelta de tuerca entonces ¿qué se hizo? hablé con Rafi digo vamos a hacer lo siguiente anuncio en aquella época anuncio los periódicos así que puse un anuncio por dos o tres meses en un periódico de Sevilla ese periódico salía en Sevilla salía en Cádiz y salía por la parte de Murcia así que empezaron a llevarnos y entonces pasamos por teléfono ¿qué pasa? una vez una vez que hace que tú le hablas le dices la verdad siempre es mentira esa era mi parte ya esa era mi parte porque la parlante era yo pero sí él llega a razón hacíamos los distribuidores por teléfono y había que enseñarlo y ahí estás tú que al principio no le metas todo porque lo agobia solamente lo que le apresa las dos formas de ganar dinero la venta directa que es para tener el pan de cada día y después lo otro que es más rentable que a la vez que hace la venta directa se va a ir enterando de fulana pero mi pregunta es decir tú tienes tú comienzas con un grupo de distribuidores cerrados o sea de clientes cerrados antes de poner anuncio o de clientes tú tienes tu círculo empezaste con la familia cuando se acaba ese círculo ¿cómo consigues más clientes? amiga pues los que ya están hechos ahí yo les preguntaba y yo digo queréis triunfar queréis tener el día de mañana una pensión queréis tener una herencia para vuestros hijos aclaro pues mira haz lo que yo estoy haciendo dale la oportunidad a otros distribuidores como tú no sabes todavía porque no tienes experiencia no te preocupes yo te voy a ayudar o sea ponerse ayudar a todo eso sí, sí, sí lo he hecho yo desde el primer día porque claro yo la mayoría lo hacía por teléfono me llamaban de Sevilla donde habían anuncios me dijeron esto que es un trabajo y ya se lo explicaba yo por teléfono entonces les decía la parte más fácil la más fácil es lo que os he dicho la venta y lo otro digo en cuanto tú conoces a personas que a lo mejor en tu familia que quieran ganar dinero también si a la vez tú lo haces no te preocupes dame el número dime su nombre que yo le voy a hablar y le voy a explicar lo que te he explicado a ti tú primero se lo dices y así efectivamente cuando yo hablaba por teléfono pues la persona me decía y de ahí iba sacando un distribuidor ese distribuidor sacaba a otro a otro cliente le sacaba a otro y se multiplicó como una tela de araña eso eso no se termina jamás eso se va multiplicando de una forma además y hubo días donde se hicieron primera línea segunda línea y tercera línea porque es que muchas veces verdad yo lo hablo como experiencia también personal cuando nosotros vendemos un producto tenemos un cliente como que nos da vergüenza preguntarle a ese cliente si él conoce a alguien más en su familia o en su círculo que necesite estos productos y os puedo asegurar que si hacéis eso nunca se os van a agotar porque a esa persona ese cliente es un cliente feliz y contento por lo tanto te va a recomendar a otra gente y esa gente a otra gente y esa gente a otra gente entonces puedo asegurar que lo de pedir referidos tanto distribuidores como clientes va a hacer que nunca que nunca nunca tengáis y que te lo dices muy bien con mucha alegría y todo pero que te importa que te voy a proporcionar por lo menos a mí me pasaba y yo ayudaba muchísimo ya te digo todavía ahora porque los clientes de internet y eso acuden a Raquel porque ella entiende muchísimo más y la gente de internet que yo eso no entiendo pero con el teléfono el teléfono me llama a mí y yo le digo o sea ayudar 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 porque esa ayuda que estáis dándole a los demás repercute para vosotros pero pero mucho cuidado con eso que voy a comentar hay que ayudar a la gente porque la gente empieza de nuevo y no sabe lo que está y no entiende nada tienes que ayudarle a ir entendiendo una cosa es ayudarle a hacer negocio o sea ayudarle a que sepan lo que es el negocio y otra cosa es hacer el trabajo el distribuidor el distribuidor que le haga el trabajo otro distribuidor que sepa que ese nuevo distribuidor es fracaso total o sea una vez que ya sabe y tú le digas bueno ya camina solo ahí se distribuó porque está acostumbrado que le hagas el trabajo y cuando no se lo haga se terminó nunca hacer el trabajo simplemente enseñarlo muy bien y no lo enseña no pierde estar bien o sea enseñarlo enseñarlo y enseñarlo ya está simplemente eso pues vamos a terminar por hoy porque ellos podrían dar toda la reunión entera literalmente pero vamos a pasar pues de los distribuidores bueno muchísimas gracias a los dos a los viejitos de Sialoes y aunque luego llegaremos una ronda de preguntas así que no os vayáis pero vamos a pasar pues de los distribuidores más veteranos a una compañera que lleva muy poquito tiempo con nosotros lleva menos de un año y que ha tenido una ascensión meteórica porque menos de tres meses estaba pues en tercera tarifa estaba ganando más de mil euros en lo que son regalías aparte sus ganancias de venta directa y a día de hoy ya ni os cuento por lo tanto esta tarde era un sí o sí tenerla entre nosotros y que nos cuente cuál ha sido ese secreto así que os presentamos a Loli Pestaña desde Jaén Loli ¿andas por ahí? Sí, ando por aquí hola Buenas Loli ¿qué tal? Qué gusto verte por fin Igualmente Reina Pues Fabiá la primera pregunta es obligada ¿cómo lo has hecho? ¿cómo has conseguido ir tan rápido y más en una etapa en la que en teoría es una de las mayores crisis económicas bueno, económicas que hemos vivido en este país y a nivel mundial y tú ahí como un rayo tú ahí en plan meteorito ¿cómo lo has hecho? Cuéntanos que están todos deseando saber tu secreto Pues nada comentaros que primero primordialmente tiene que ser producto del producto porque bendita la hora que ese día se apareció lo digo el producto que estaba yo interesado el GRLA en mi vida lo vi por un grupo de WhatsApp contacté con esa persona me lo vendió y a raíz de yo probarlo eso ya fue manos de santo para mí cogí y busqué a esa persona yo nunca había escuchado ese halo en mi vida y con contacté esa misma noche era la día y media de la noche contacté con esa persona y le dije que yo quería a ver si podía vender estos productos y me dijeron que sí pues nada a raíz de ahí yo ya me enamoré totalmente del producto y yo ya fui ofreciéndole lo que a mis contactos luego yo también conozco a mucha gente con potencial muy muy fuerte entonces lo que yo digo cuando nos preguntamos que nos gusta más lo químico lo natural a todo lo que más nos gusta es lo natural pues yo ya empecé a ofrecerlo empecé a probar ya el Gerra Elad el Ger 95 yo ya fue como un pique empecé a probar más productos yo ya seguí ofreciéndolo estaba todo de enganchar el teléfono era como cuando empiezas a comer pipas que te pica pues era mi pique estaba todo de enganchar el teléfono mira he probado este producto es una maravilla mira pídeme un bote pídeme un bote vamos eso fue creciendo claro ya me vieron a mí lo subí a mi estado de WhatsApp total que esa gente ya me contactaron Loli ¿eso qué? ¿pongo el que yo vendo? porque claro yo al principio me centré en el producto que probé pues nada a raíz de eso y vamos yo me identifico mucho con tus padres porque cuando yo probé el producto ya me fui picando otro 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 ya la gente me vio empezó esto como todo el boca a boca que si se lo vende a una le va genial se lo dice a la prima a la hermana a la tía a la tía de Barcelona a la de Madrid ella misma me fueron abriendo clientela a mí me llamaban Loli yo puedo vender este producto claro ¿y cómo? pues mira con el kit del éxito yo le explicaba lo justo yo no le en ese momento ni de equipo a no ser que alguien me entrase de por ejemplo de alguien que entiende de multinivel pero yo le explicaba a la gente así sencillamente como había que entrar con un kit que era producto o sea producto básico que tenemos que tener en casa que es lo que traía el kit y así esto fue sobre una rueda una rueda yo no me lo creía yo empecé a último de diciembre entré hasta fueron reyes yo ahí estuve un poco para porque con la fiesta no la verdad que se paraliza un poco todo y la verdad que ya empecé fuerte en febrero empecé a contactar con gente mira que tengo otro producto se lo pasaba por whatsapp pues mira me interesa pues voy a probarlo o sea eso fue ya sobre rueda eso sí mucha hora de trabajo mucha hora de teléfono yo gracias a Dios ojalá yo pudiese coger maletín e irme de sitio en sitio porque yo es que estoy enamorada de los productos y yo sé que donde vaya la gente pica la gente que quiere el producto o empieza a distribuirlo sí o sí porque es que el producto es lo que ha dicho tu padre cuando pruebas un producto la gente Loli no tienes más productos aparte de los geles pues sí y esto va vamos yo pensaba que iba a tocar nomás que los geles y yo completamente lo toco todo a nivel de cómo he creado yo tanto equipo pues lo que he dicho la cosa no nos viene lo que en el sofá nada vamos a ver puedo estar en el sofá pero tengo que estar enganchado un teléfono una llamada otra yo me iba a gente con que yo sabía que le gustaban los productos naturales gente con como he dicho potencia muy grande con mucha mucha clientela entonces yo siempre es que casi siempre he tenido un sí o sí y si alguna vez me han dicho me lo voy a pensar al día siguiente o me han llamado ellos o le he preguntado qué tal ha visto los productos que pues mira pues sí vamos a probar pues vamos a probar que que esto se ha disparado no me lo creía y yo en tan poco tiempo porque realmente cuando yo empecé el negocio fuerte fuerte fue a último de enero principios de febrero yo iba a mi ritmo a mi ritmo y me encuentro sin saberlo trabajando duro exactamente y me encuentro con los premios de la empresa donde yo me sentí eso fue para mí un subidón se me pone la pie de gallina donde me me decís que si he ganado los premios en abril he ganado los premios en marzo en marzo y en abril que vamos eso ya fue un subidón total entonces para mí si algo es yo lo llevo lo que es la sangre entonces pero si es que es lo que se transmite y cómo lo transmite exactamente exactamente es de la forma que lo porque claro para tú llegarle a la gente tú tienes que sentirlo vivirlo y me dice mucha gente joder parece que vende oro digo es que oro para mí es oro es la ayuda a la persona es decirme mira se me pone el vello de punta hoy me abre una clienta Loli que el otro día viene una mujer muy vieja muy mayor aquí a mi casa a darme la gracia que gracias a los geles se le han deshinchar las piernas que no podía meterse zapatillas que ayer se puso una sandalia que hace 10 años que no se la podía poner gracias hija mía por aparecer todo en mi vida gracias la patente se la tiene que dejar alguien me decía la patente digo si yo no lo hago digo si yo la produjo es una empresa de aquí de España total la gente también le entra mucho cuando le hablas que son productos de España que están elaboradas en España y eso le entra mucho a la gente entonces es que esto va sobre ruedas y ya te estoy diciendo hay gente ya que me llama Loli quiero ser de tu equipo quiero que me registres cuando tú haces un trabajo duro a los principios duro pero luego va todo rodando o sea que van entrando la gente es que te llama es así es que muchas veces mirad cuando es que atraes cuando cuando tú lo estás dando todo y estás viendo que estás haciendo un buen trabajo eso se nota y la gente te busca no vas no vas tú buscando a la gente y hace muchísimo tiempo que yo no hago un distribuidor yo de ir a buscar o la gente llama y como yo le ocurre a Loli le ocurre a la Yolanda le ocurre a muchísimas personas porque además otra de las cosas que me gustó mucho de Loli cuando hablé con ella cuando hablé con ella es que me decía yo voy a por gente grande a por gente importante a por gente que sabe lo que estamos haciendo ¿por qué? porque si nosotros lógicamente el hablar de los productos y el hablar de Cialoe eso lo tenemos que tener tan metido de que te salga un distribuidor aunque sea en una cafetería como a muchos de nosotros nos ha ocurrido pero cuando tú vayas buscando alguien potencial para hacer un distribuidor alguien que tú sepas que te va a dar el sí porque por desgracia muchas veces nos quemamos muchísimo hablando con todo el mundo contándole a todo el mundo cuando no a todo el mundo le interesa esto entonces eso quema eso desgasta eso te desanima cuando vas pegando puertas y la gente te dice no, 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 no pero si tú sabes que vas a un sitio que esa persona conoce el sector o le gustan los productos y tal como ha ido Loli Loli ha ido directa a eso y así le estáis viendo el éxito que está teniendo y Loli a lo largo de tu trayectoria profesional tú has conocido un montón de empresas y has trabajado en numerosas también empresas de este sector ¿por qué has decidido centrarte en Exialo y qué la hace diferente al resto? ¿por qué la es diferente para ti o especial para ti? Pues mira Exialo lo primero primordialmente es ayuda a personas eso es lo que más hombre no vamos aparte de que gana un ingreso un dinero extra yo ya gano como quien dice un suerdo no el doble de un suerdo que puede trabajar en cualquier empresa yo lo primordial es ayuda a gente entonces la ayuda a gente a mí ese aloe la verdad que yo ya me he metido de lleno en ese aloe y ese aloe para mí es lo que yo he dicho es mi vida mi día a día entonces primordialmente eso luego que sin quererlo he ido trabajando trabajando y yo cuando veía un ingreso pues me llamaban de la empresa o por correo electrónico Loli tiene tanta regalía lo que se gana de dinero aquí que aquí si se trabaja se gana mucho mucho dinero yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo y mucha gente me dice Loli pero no me lo creo no te lo crees espérate te lo voy a hacer una captura te voy a hacer mira euro éxito aloe lo que me ingresan cada mes entonces yo ese aloe para mí fundamentalmente lo que he dicho ayuda a personas los productos que son buenísimos naturales y luego la verdad que se gana mucho mucho dinero y lo igual es que lo que he comentado que viene ya todo sobre rodando solo solo así que yo ese aloe en mi vida un antes y un después ¿no? un antes y un después exactamente exactamente como tú has dicho yo he trabajado en varias empresas pero por ese aloe me quito el sombrero a día de hoy me lo quito Loli Loli si papá si 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 sigue a ese ritmo pronto tendrás un problema pero un problema que tiene fácil solución que el dinero te va a perseguir no lo olvides el dinero te va a perseguir a donde quiera que vayas te va a perseguir el dinero de esta empresa así que eso esa es la parte buena de este tipo de dinero la verdad la verdad que gracias a si aloe pues vamos a ver yo gracias a dios nunca he estado más pero yo gracias a si aloe este año me he podido permitir porque claro vamos a ver yo en mi casa está el sueldo de mi marido y gracias a si aloe pues yo me he ido una semana a un hotel todo incluido gracias a si aloe este fin de semana me he ido a la playa un fin de semana a Málaga gracias a si aloe que mi hija quiere mami quiero esto de la famosa serie esta de la casa de papel una ciudadera pulver de la casa de papel pues si me he tenido que gastar 90 euros me lo he gastado porque me lo puedo permitir gracias a si aloe ya ves di que si di que si entonces si aloe mi vida ha hecho está siendo vamos sin palabras sin palabras y como ya para terminar algún consejo o algo que tu quieras decirle a los nuevos o a las personas que llevan un poquito de tiempo pero están estancados algún consejo que les dirías tu para que se pusieran las pilas y vieran realmente el potencial que tienen entre sus manos primordialmente marcarse su meta tienen que marcarse su meta de si mañana tengo que llamar a 8 personas tal 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 planificarse su día a día tengo que hacerlo como si fuera una obligación como si tú vas a trabajar a cualquier sitio y tienes que echar tu 8 horas pues esto es lo mismo te tienes que planificar que si pues mira tengo que estar yo la verdad no tengo horario además que yo todas las horas que le eche son pocas mi marido dice va a acabar loca digo que no acabo loca sé que a mí me gusta sé que yo lo vivo sé que es que me gusta y a lo mejor estoy con la comida y estoy hablando con uno y con otro desearlo entonces pero bueno a mí es porque lo vivo me gusta y a la vista está estoy donde estoy no por amor al arte entonces por lo menos planificarse su meta a mí hay gente de las chicas del equipo Loli es que no sé cómo hacerlo mi padre por ejemplo vende por ahí fuera con esto pues yo le doy por ejemplo técnicas pues mira vete con tu padre coge muestras te saca unos flashes de los productos los va entregando a la clienta como tu muestra sí que se te pueden convertir en clienta y esa clienta se te pueden convertir en distribuidor entonces marcarse una meta de un horario quien no quiera salir a la calle pues en la casa podría llamar fulanita 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 que no que tienen no nunca agobiarse nunca pegar el batacazo jamás jamás porque viene hay mucho más a lo mejor te encuentras no pero luego al día siguiente te encuentras cinco sí entonces nunca venirse abajo eso es primordial luego también a la gente a la hora de transmitir si lo hacemos por teléfono a mí nunca me ha gustado mandar un mensaje por palabras nunca lo hago ¿vale? hay gente que es muy reacia y a lo mejor no quiere que le hable por teléfono o está trabajando pues yo le dejo un audio un audio explicándole está fulanito pum 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 ya con la voz la vas transmitiendo en un audio eso sí lo hago yo hincapié ¿vale? transmitir pero por audio no por texto escrito que puede hablar con la persona por teléfono mejor de lo mejor pero si no por audio y luego lo que he dicho antes hablar del producto como lo es como si fuese oro como si fuese oro porque si tú no transmites lo que para ti vale el producto tú no puedes llegar a esa persona no le puedes llegar y luego a la hora ya de formar equipo es súper primordial porque yo eso lo hago vamos a ver en parte tu padre lleva mucha razón ahí estoy yo adjudicada en lo que ha dicho tu padre cuando ha dicho que cuando empieza a ayudar hombre por supuesto hay que ayudar a los distribuidores por supuesto pero es verdad como lo acostumbra eso loli 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 hasta loli loli lleva estoy con él además me lo dijo un día Manuel Herrera loli yo sé que te gusta volcarte en tu equipo por supuesto pero ya luego tienen que ir aprendiendo sola porque esto es verdad esto cada vez se va agrandando más 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 y más y yo ya no puedo es que muchas veces tengo que dejar mi trabajo o sea el decir hoy voy a llamar fulánica porque no puedo porque me tengo que me tengo que encargar del equipo vamos a ver me siento orgullosa porque porque si ella crece yo crezco entonces mucha por ejemplo es que loli no sé cómo entrar la etachita sí que te interesa no te preocupes pásame el teléfono venga joder ya la ha reclutado sí venga entonces yo le echo una mano a ella entonces en ese sentido pues le echo una mano a la hora de registrar pero ahora ya en septiembre lo que pasa es que no ha pillado los meses de verano han entrado mucha gente porque esto ha sido brutal lo que están entrando venga registro venga alta la otra gente de la línea nueva que han hecho ya aquí hay una de las chicas que lleva apenas tres semanas y ya lleva siete personas de línea o sea una brutalidad entonces lo que yo he dicho yo ahora en septiembre ahora ya que a ver si ya se ponen los críos en el cole me pongo a hacer zoom con ella a enseñarle cómo se registra cómo se hace un pedido o sea todo porque es muy fácil es que el negocio es muy fácil yo muy patrocinadores poquito poquito le he dado poquita al revés muchas veces me dicen Loli te has perdido digo no es que a mí como me gusta aprender sola a ver sola no que a mí me gusta aprender cuando a mí me gusta una cosa pues me meto muy de lleno en ella porque a mí me dicen joder ¿por qué sabe tanto de producto? pues no sé nada me he descargado las fichas técnicas me he hecho millones me he resumido y como si estuviese estudiando con cualquier trabajo entonces eso es muy importante también preocuparse de su equipo no dejar ahí al equipo abandonado porque ¿de qué te sirve? ser distribuidores y dejar la parte de atrás trasera ahí parar hay que incentivarlo motivarlo venga que podéis venga o sea así preocuparse del equipo perfectísimo Loli pues infinitas gracias y a seguir dando caña y a seguir transmitiendo esa energía y ese arte vamos por todas por todas y que sí pues de una persona que lleva poquito tiempo volvemos de nuevo pues a uno de los pilares básicos de Sialoe porque en esta formación no podía faltar nuestra querida Yolanda del Rey que es todo un ejemplo tanto de liderazgo y de superación en absolutamente todos los sentidos así que bienvenida Yolanda ya vete que ya el micro está quitado y cuéntanos hija mía cuéntanos cómo cómo comenzaste en Sialoe porque además tú vienes del comercio tradicional y esta forma de negocio al principio pues imagino que choca que no es fácil de entender ¿cómo fue tu experiencia y cómo fueron tus comienzos? Buenas noches a todos gracias Raquel pues los comienzos fueron es que esto no se programa esto pasa y vino Teres Felices mi patrocinadora a mi tienda yo tenía una tienda de ropa y complementos y la puse en el año 2006 y ahí empezaron ya a haber declives ya empezaron a funcionar más las tiendas de la grande superficie y todo esto y entonces claro yo no tenía tiempo realmente de dedicarme a Sialoe realmente le hice caso por ayudarla a ella entonces yo le dije porque yo me compraba las cosas en el bolario yo era de comprar productos naturales y yo me acuerdo que le dije a Teres y le digo mira si el inmuno 5 lo que pone ahí es verdad ya tienes clienta de por vida pues claro pues tuvo clienta de por vida y más y más después del inmuno 5 ella quería que tomara la vitamina C yo había tenido una gastritis y yo le decía que la vitamina C no la aprobaba que sí que la tienes que aprobar porque yo voy y lo explican muy bien cuando se hacen las reuniones y la tienes que aprobar porque es muy buena y yo le decía yo así no la apruebo bueno pues ven dejamos a mi madre en la tienda y me llevó a mi primera reunión de Sialoe y ahí fue cuando yo me enamoré realmente de todo lo relacionado con el Sialoe y dije yo empecé a pensar digo yo aquí estoy haciendo el panoli en la tienda y la siguiente vez que fui aparte de encontrarme a Rafi y a Antonio que tu madre me fichó porque no es a la vista que tiene la tía y dijo déjate de tienda de rollo cierre la tienda y dedícate Sialoe que es con lo que vas a ganar dinero y dije yo pues no está no está esto mal pensado pero es que para colmo no sé si fue esa vez o la siguiente José Lorenzo explicó su testimonio de vida que nunca se lo he oído yo decir nada más que aquel día le salió del alma y entonces fue cuando yo descubrí que el sistema de negocio nuestro el del network marketing era distinto totalmente al tradicional y que a mí es lo que me iba lo que me gustaba y lo que me iba a dar la vida y entonces dije yo bueno si yo aquí estoy haciendo bien yo estoy en una tienda que no me está dando dinero me da nada más que disgusto y tal entonces ¿sabéis la alegría que da cerrar un negocio y tener otro que ya sabes que te funcionan las manos? eso no os podéis imaginar el primer día que yo iba en el coche a las 12 de la mañana que iba a llevar productos a unos clientes la sensación de libertad que yo tenía eso no lo sabe nadie porque yo he estado desde pequeña encerrada en una tienda un día con otro un día con otro hasta el año que me dediqué de lleno a ese aloe que no fue el primero que pero bueno yo cerré la tienda en 2012 en noviembre de 2012 y ahí fue cuando yo ya me dediqué de lleno entonces la sensación de libertad es increíble y a mí me ha dado la vida me ha dado la vida porque el negocio de ese aloe el network marketing no tiene nada que ver con el tradicional entonces como tú has dicho Raquel te vas de vacaciones el negocio sigue funcionando yo he estado medio unicto va a ser un año el 28 del mes que viene y el negocio ha seguido funcionando y ya no solamente eso sino con tu propio con el testimonio tuyo que además tengo a los médicos locos perdidos ya no saben qué prueba hacerme porque por dentro estoy estupenda no saben ni por qué me ha dado esto o sea que eso es fruto de tomarte todos los productos no solamente de venderlos sino de tomarlos porque si no los tomas no los vendes eso está clarísimo eso eso es ley de vida porque además justamente mi siguiente pregunta va por ahí porque cuando hablamos contigo Yolanda tenemos que hablar del tema de la venta directa porque eres una eres una crack eres una auténtica crack a la hora de recomendar los productos de ayudar a otras personas pero como se suele decir tienes palabra de rey y nunca mejor dicho por tu apellido pero ¿cómo se consigue eso? porque para muchas personas es muy difícil el hecho de convencer a alguien de que necesita tomar ese producto o este otro ¿cómo consigues para ti el tema de la venta directa? Pues mira lo de la venta en realidad todos 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 absolutamente todos vendemos nos tiramos los días enteros vendiendo lo que pasa que cuando queremos enfocar nuestro negocio a la venta nos agobiamos y no nos damos cuenta de que es lo mismo que qué bonitos los zapatos dónde te los has comprado qué pelo más chulo lleva a qué pelo querías ido es que estamos el día entero vendiendo entonces ¿por qué no vamos a vender una cosa que funciona y que da la vida a otras personas? para mí es muy fácil no solo porque yo desde pequeña he estado en una tienda no es fácil porque gasto muy bien a las personas no pierdo el tiempo es que muchas veces lo que tú has dicho antes queremos venderle a todo el mundo no ese aloe sí es para todo el mundo pero todo el mundo no es para ese aloe y es que eso es así entonces ¿tú qué es lo que tienes que gastar? pues simplemente en una conversación una persona que tú veas que se cuida y que le gustan los productos naturales lógicamente a mí en cuanto una persona me dice no, no, no yo solamente tomo productos de farmacia le digo ah, vale pues muy bien ya está no pierdo el tiempo me hacen gestos con la cara de negación no pierdo el tiempo si es que tú sabes perfectamente cuando alguien te está escuchando y cuando no aquí de lo que se trata es de no perder el tiempo ¿por qué? porque hay mucha gente que necesita tomar los productos que realmente le interesa entonces ese es el truco de la venta no engañar dar mucho a probar los productos yo siempre llevo muestras siempre llevo catálogos hay un truco dar el catálogo pero después recogerlo porque si no no va a vender eso está clarísimo entonces lógicamente si no damos ¿qué esperamos? hay que dar muchas muestras incluso a mí me gusta hacer las reuniones en mi casa porque doy a probar como claro tengo todo entonces según vamos hablando les voy sacando productos y van probando que si la vitamina C que si este jugo que si el otro que si el batido entonces eso hay que ser darivoso hay que ser espléndido porque para reactivir también hay que dar y siempre mirar a los ojos que la persona que tienes enfrente que tengas enfrente que sepa que le estás diciendo la verdad es que no hay que engañar es que si tú no has probado el inmuno 5 no puedes decir que uy que bueno es que bien me ha ido si no lo has probado si es que se te nota en la cara que no lo has probado eso se nota se nota en la mirada se nota en la forma de poner las manos eso se nota y la gente lo percibe percibe si dices la verdad y si no y la venta es muy fácil simplemente es dar a probar lo que tú ya estás utilizando y compartirlo todo o sea comparte desde el negocio y hay gente que está muy necesitada de hacer el negocio hay gente que está muy necesitada de comprar los productos directamente de fábrica hay gente que se enfoca nada más que en vender y no se dan cuenta que es mucho mejor hacer distribuidores aunque hagas ventas que también es la otra parte de la ganancia y ventas siempre hay que hacer pero aquí de lo que se trata y en lo que hay que enfocarse es en hacer buenos distribuidores y lo primero que somos somos socios socios consumidores y una vez que ya consumimos es cuando compramos y nos hacemos distribuidores eso es así genial vamos poco más que añadir y ya para terminar porque por supuesto vamos mal de tiempo que a lo largo de todos estos años que son pues más de 10 casi 11 años me imagino que has pasado por momentos de bajón de incertidumbre de duda ¿qué te ha hecho? ¿seguir al pie del cañón dando caña y seguir siendo una número uno? mira yo los productos tenía claro de siempre que jamás iba a dejar unos productos que me iban tan bien y que me dan la vida eso lo tenía clarísimo pero sí que es verdad que cuando ven que estás destacando en algo empiezan a ofrecerte también otras casas otros productos a mí me gusta estar informada de todo y de todo los network marketing ¿por qué? porque tú así sabes ver las diferencias como habéis dicho antes no es lo mismo comprar unos productos hechos en España venta directa que comprar los de fuera que te están cobrando el 20% más eso para empezar y después siempre hay que ver cómo funcionan los demás ¿para qué? para darle más valor a lo tuyo se pierde a veces mucho tiempo porque empiezan empiezas que si no sé cómo decirte como hacer reuniones pero reuniones que a ti no te aportan nada hay que hacer reuniones pero hay que hacer reuniones en las que tu equipo se beneficie y tú también pero si te enfocas mucho en aprender muchas cosas y tal y menos en la venta te quedas estancada es que es que pasa eso y entonces es no perder el tiempo no pierdas el tiempo si cuanto más gente tenemos lógicamente más tiempo vamos a perder porque tenemos más nos hacen más preguntas hay más dudas tienes que tienes que estar más pendiente cuanto más grande sea el equipo más pendiente tienes que estar muchas veces pero es lo que ha dicho antes Antonio hay que enseñar hay que enseñar a la gente y dejarla volar porque si tú le haces el trabajo a los demás entonces no haces el tuyo no lo estás haciendo bien porque igual que yo aprendí sola la chica de antes ha dicho lo mismo que a ella le encanta aprender Loli que a ella le encanta aprender estudiar tal y que es verdad que la gente le pregunta mucho vale si está muy bien el que nos pregunte el tal pero sí que es verdad que por nosotros mismos en ese aloe en la página web que es gratuita además tenemos absolutamente todo sobre los productos vamos a estudiarnos los productos vamos a a escuchar cosas relacionadas para qué vamos a ver la televisión si no dice nada más que cosas malas yo todo lo que todo lo que veo son cosas que a mí como me encanta la nutrición que me enamoré hace ya años de ella pues veo un vídeo veo cosas de personas muy inteligentes que me aportan mucho y son aprendizajes que yo tengo para poderlos compartir entonces se trata de eso de no perder el tiempo aquí yo pienso que cuando no mira cuando cuando no estancamos es porque perdemos mucho el tiempo no hay que perder tiempo hay que centrarse en hacer distribuidores y en atender a los tuyos y esto es así y es cuando tiras para arriba exacto pues infinitas gracias Yolanda de nuevo un placer tenerte con nosotros y de una gran líder como es Yolanda cuya misión como muy bien ha dicho pues es crear más líderes y crear un equipo enorme no podíamos dejar de lado a nuestra querida Susana Ruiz que es todo un ejemplo de mujer emprendedora de renovación en todos los sentidos y como el hecho de aventurarse de adentrarse en una aventura como es la de Sialoe la ha hecho crecer en numerosos aspectos tanto a nivel profesional como a nivel personal bienvenida Susana Muchas gracias Raquel muchas gracias la verdad yo tengo una experiencia fruto de todo lo que ya hemos visto aquí porque todas han sido mis maestras sobre todo Yolanda que fue la que la que me acogió cuando yo empecé a probar los productos y luego justo cuando yo ya fui a ver a conocer a Yolanda que coincidía con una con una escuela del éxito en Almería tuve la la suerte de conocer a tus padres que se sentaron a escenas justo en frente de mí y cuando yo hablé con ellos dije yo me tengo que quedar aquí así que lo demás ha venido todo rodado desde luego desde luego y cuéntanos Susana ¿cómo comenzaste tú? porque fue además fue justamente en tu trabajo actual donde tú conociste Cialoe ¿verdad? Sí yo trabajo en la administración pública en un hospital y no soy sanitaria yo trabajo en gestión pero un día había un compañero y que casualmente estaba patrocinado por Yolanda del Rey que bueno que había cambiado su aspecto físico su energía estaba de otra manera y yo quise saber qué es lo que había hecho y me dijo que estaba pues que había conocido ese Aloe y yo le dije pues yo quiero eso también al principio me interesaba solo la consumición solamente consumir lo mismo que él y ver tal pero cuando yo vi que en ese catálogo había productos muy 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 interesantes que podía ayudar a mi familia cuando yo le llamé y le dije oye yo esto yo quiero saber más de esto ¿dónde aprendo? ¿dónde que yo esto cómo se toma? esto y me dijo habla con Yolanda del Rey que textualmente me dijo un terremoto es un terremoto de mujer y ella te lo va a enseñar todo como así fue yo la llamé ella me dedicó horas y horas de teléfono vino a Jaén todas las veces que yo la necesité sin ponerme ninguna pega ahí es donde entra la parte que comentaba antes Loli y la parte que comentaba Antonio de dar ese apoyo de patrocinio pues bueno de volcarse con alguien que de verdad tiene interés en desarrollar tanto si es un aspecto como el otro yo quería dar esto a conocer y el ejemplo de patrocinio yo lo tuve en Yolanda porque ella cada vez que yo la necesité vino y a veces hasta dos y tres veces en el mes pero claro también sientes que cuando tú le ofreces los productos a las personas lo que quieres es saber explicarle o por lo menos yo soy de esa manera y si me preguntan oye esto que lleva y esto como se toma y esto me lo puedo tomar con aquello y esto entonces yo para empezar quería tener seguridad en el producto y sobre todo pues si entraba gente nueva en mi equipo y me decía pero es que claro yo ahora esto como me lo aprendo no te preocupes ya lo vamos haciendo en fin por ahí fue por donde yo empecé a interesarme sobre todo en estudiar en comprender cómo funciona la nutrición cómo nuestro cuerpo responde de esa manera tan maravillosa porque precisamente tenemos un organismo que tiene esa capacidad de estar todo el día trabajando para la supervivencia en el mejor estado posible y bueno descubrí un mundo la verdad que para mí ha sido maravilloso porque me he embarcado incluso a seguir estudiando es que además justamente de ahí viene mi siguiente pregunta porque tú realmente eres una profesional de la salud aunque estés trabajando en el tema de lo que es administración de hospital pero sabes perfectamente qué se mueven los hospitales y cómo se mueven los hospitales y también eres una profesional como la copa de un pino en la versión holística e integrativa de la nutrición yo personalmente la llamo personalmente y cariñosamente la llamo mi Google de la LOE porque tiene diferentes másteres en nutrición y bueno sus conocimientos tanto de nutrientes de productos de funcionamiento del organismo son impresionantes entonces Susana ¿tú consideras que si a LOE está a la altura tanto a nivel de productos como a nivel de negocio o el sistema de negocio para darlo a conocer a más profesionales de la salud desde pues médicos naturópatas o profesionales de las denominadas medicinas alternativas que hay el ámbito es enorme o osteópatas quiroprácticos etcétera ¿piensas que es una vía de negocio que se puede dar sin miedo? Pues por supuesto que sí es más yo desde que empecé a estudiar además estoy estudiando en la escuela de salud integrativa hay una corriente que viene ya de Estados Unidos desde hace ya unos años en la que ya se está dejando de usar lo de alternativo porque aquí no hay nada alternativo es decir cuando tú tienes algo que es alternativo es como otra opción ¿no? entonces ya afortunadamente está entrando en Europa en España la corriente integrativa ¿vale? desarrollada por médicos ¿vale? que dice que ven a la persona como un todo es decir cuando a ti te dan una artrosis o te dan por ejemplo un Alzheimer que es ahora lo que todavía asombra más ¿no? ya cada vez se están desarrollando tantos estudios que se está demostrando que el Alzheimer y el Parkinson la enfermedad neurodegenerativa vienen desde el intestino entonces cuando los médicos realmente que están interesados en desarrollar su profesión y y en ahondar más en cómo ayudar a los pacientes ¿vale? porque todos sabemos que hay enfermedades como por ejemplo la neurodegenerativa que no tienen que no tienen solución que es que le den lo que le den van progresando ¿vale? pero hay esta corriente que dice que hay que ver al paciente como una forma de manera integral entonces como eso va a seguir creciendo claro que sí claro que este es justo el momento en el que nosotros tenemos que defender o tenemos que aprovechar esa oportunidad porque ya está la gente sobre todo la pandemia ha sido una oportunidad magnífica porque perdonad creo que se me está acabando la batería te decía eso que tenemos que aprovechar eso tenemos que aprovechar que los que los facultativos los médicos ya se están dando cuenta de que tienen que un poco regresar a Aristóteles es que no tienen más remedio ¿vale? porque el cuerpo va a responder siempre a lo a lo natural porque es que esa es su inercia ¿vale? nosotros estamos hechos de lo que mismo que están hechos los seres vivos las plantas y entonces van a responder a ese tipo de alimentación que no hay otra cosa entonces yo muchas veces digo yo no sé si aloe realmente es consciente de lo que está haciendo porque te saca un vitalof y lo estamos encasillando en la potencia sexual y tenemos ahí una maravilla de producto que está reparando todo el sistema hormonal tanto de los hombres como de las mujeres está reparando la circulación venosa profunda si tomamos linaloe vamos a empezar a reparar todo lo demás porque todo está en el intestino todo eso cada vez más estamos siendo pacientes o sea que tenemos ahí la brecha yo creo que es que ahora mismo ese estamos viendo el momento más importante para que la gente tome la responsabilidad de su salud y diga sí, sí, vale pero es que antes de llegar a la pastilla de la tensión yo voy a probar el DHA el cuminaloe porque sé que me van a ayudar a tener mi tensión controlada o sea que tenemos que aprovechar y generar cultura nosotros yo creo que esto esto es lo que el Cialoe tiene que ser un movimiento que genere cultura sobre la salud exactamente es que somos pues los que tenemos que extender esa palabra pero ya no solamente por nuestro bien o nuestro bien de nuestro equipo sino por la salud de todos y volvemos al origen del que yo creo que todos coincidimos en el ayudar a más personas y para ya para terminar antes de la ronda de preguntas Susana tú eres de Jaén y tienes distribuidores en toda España ¿cómo ha sido ese proceso de expansión? porque no podemos quedarnos centrados en mi ciudad mi pueblo y estancados aquí hay que hay que extenderse para poder crecer en condiciones ¿cómo fue tu caso? bueno pues la verdad que todos tenemos familiar y amigos repartidos por todo el territorio porque aunque España parece muy grande en realidad no lo es tanto incluso tenemos gente fuera de España ¿no? entonces tenemos que saber llegar a todo volvemos a la pandemia ¿vale? esto nos ha enseñado a que a que podemos conectarnos que estamos conectados de muchas maneras y hay gente que todavía le cuesta mira es que yo no sé de verdad está todo en internet todo el mundo que sepa buscar se meta en Facebook si puede encontrar tutoriales para hacer cualquier cosa en internet entonces con poquita con poquita maña podemos ir trabajando eso sobre todo tirar de lo que decía Rafi de oye mira conoces a alguien que en el momento que tenemos un testimonio que también lo decía Yolanda es que ya te digo que ya está todo dicho Yolanda dice si no conoces el producto no puedes recomendar un producto no lo puedes recomendar porque te van a preguntar oye y esto tal y qué efectos tiene y tal primero tú tienes que sentir en ti esa pasión por lo que estás haciendo y si no lo transmites la gente no se lo va a creer entonces yo por ejemplo hace poco pues tengo un familiar que se opinó de rodillas oye tita mira yo tengo esto tal de verdad que te puede ayudar es a ver lo que me dice el médico es a ver lo que me dice el médico la semana pasada me llamó y me dijo Susana tú tenías una cosa que me pueda ayudar para la rodilla porque claro ya ha visto que la pobreza ha operado y que aún así sigue sufriendo entonces también se lo decía a una distribuidora esta mañana no pasa nada porque hoy tú una persona no te acepte el producto a lo mejor no es su momento pero tú las semillas las dejas ¿vale? y las semillas tú no sabes cuándo va a germinar ¿y cómo y cómo germina? pues porque la gente te ve que después de siete años como llevo yo tú sigues hablando de lo mismo y sigues diciendo que bien me va y siguen viendo como tu hija en este caso la mía pues sigue mejorando su salud entonces cuando tú sigues 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 lo que sembraste hace a lo mejor cuatro años te brota hoy entonces es nada más que perseverancia constancia y un poquito de paciencia y sobre todo también yo creo que llevarlo tan tan intrínseco tan dentro que como te sale natural hablar de ellos tanto para un cliente o un distribuidor o lo que sea o simplemente recomendarle a una persona sin ánimo de lucro cualquier cosa te sale tan natural que yo creo que eso es uno de los mayores secretos el llevarlo dentro dentro sí y sobre todo como bien también decía Antonio no insistirle mucho a la gente no ser muy cansinos porque a veces si te dicen bueno incluso mostrarle desinterés yo el otro día cuando operaron a mi pareja me dice mira es que hemos visto que no que esto no es de menisco resulta que es de cartílago pero es que eso no se regenera y le dije bueno eso ya se verá se me quedó mirando como diciendo como que ya se verá ¿no? dije no, no te preocupes ya te contaré entonces ahora empezará a tomarse toda la nutrición específica para eso y de que le haga sus revisiones y vea que él ha mejorado pues entonces le diré ha regenerado ahí lo tiene exactamente ahí lo tiene yo te digo que hay que dejarle también a la gente un poquito de incertidumbre y no abordarlo ni oye pues mira es que ya porque en fin todos tienen su película si vemos la brecha aprovecharla pero no ser muy insistentes porque la gente de plano como decía tu padre le gusta comprar pero no que le venda es cierto pues infinitas gracias Susana por tanto por tanto y vamos a dejar una pequeña son las 9 y 10 madre mía vamos a dejar una pequeña ronda de preguntas vale pues para a quien queráis preguntarle pues aprovechaos que aquí tenéis a unos máquinas así que quien quiera hablar que se quite el micro pues está visto que nada que ha quedado todo muy clarito que nadie tiene dudas ni preguntas ni nada yo solamente daros las gracias a Raquel porque está ahí dale que te pego sigue retomando todos los jueves y siempre está abierta a echar una mano a mi patrocinadora por el trabajo incansable que ha hecho siempre y porque a pesar de que algunas veces sigue haciendo lo que me ha dado la gana ella sigue insistiendo dándome sus consejos y a Rafi y a Antonio por ser un ejemplo para todos porque bueno es que todos queremos ser como Rafi y a Antonio y como ellos nos siguen demostrando que que funciona y que esto va así pues nada seguiremos la estela de los que sobre todo nos demuestran que con el corazón y con el amor se llega a todas partes muchas gracias bueno yo si puedo si me preguntan no esperaba esta sorpresa que por eso he puesto a la cámara porque mira que pinta pero vamos me da mucha alegría de verlo cada vez tan más joven es más guapo madre mía muchas gracias que tú sí que te aguantan y dar la gracia primero a ellos y a todos porque son maravillosos a mi Yolanda por supuesto más que me queda velar también de verla lo bien que está hace ya un poquillo tiempo que no la veía y que siga así de bien siquiera corta que siempre a la hora y media por lo menos se te hace totalmente aunque estás abusando de tus padres te está aprovechando no es que son pues ya ves lo que ellos llevan madre mía eso que que lo he cortado porque si no ya os digo daba la reunión y yo solo pueda sobre hombre ya lo sabéis un día dejalo a ellos solo yo creo que sí que a partir de ahora los jueves no voy a dejar a ellos nada pues no entretengo más muchas gracias un beso muy fuerte que me alegra mucho muchos besos me alegra mucho verlos su tal el raquel si yo quería preguntarle a susana lo que ha dicho de las rodillas que no me he quedado con ellos que estaba tomando para las rodillas la sobrina o quien fuera pepa el pepa ¿verdad? bueno me encanta escucharte no te veo pero me encanta escucharte nada lo que yo decía es que como con nuestros productos se regeneran ¿vale? artialoe DHA vive más monastidies que son los principales oxigenantes y regeneradores de tejido ¿vale? porque con eso sí que es verdad que se regenera y que ayudamos a las personas a dejar de sufrir entonces pues cuando los médicos te dicen es que esto no tiene arreglo bueno el cuerpo es maravilloso y sabe cómo hacerlo lo que tenemos es que darle las herramientas y con nuestra suerte es que si Aloy las tiene y las tenemos a nuestro alcance así que vale pues muchas gracias Susana que tengo muchas ganas de verte y yo también yo también no echo de menos cuando vaya a Sevilla a ver a mi hija a ver si tengo la oportunidad de verte me llama y nos ponemos de acuerdo desde luego usted va a encantar igualmente gracias por tu actuación me ha gustado muchísimo y he tomado apuntes a ver si aprendo si tú ya te lo sabes tú vale gracias a ti pues aquí estoy viendo lo bonito que es también está la gran familia de Seattle de dos personas de redes diferentes pero el cariño que hay como todos nos ayudamos como además cada uno en una ciudad diferente y eso el hecho de ser un equipo de echarnos todos una mano en lo que podamos y de tener amigos en todas partes de España y de Europa y sin más dilación señores ya sí que sí que nos vamos que son las 9 y 20 ya va siendo ahorita ya sabéis que la formación la hacemos un jueves sí un jueves no entonces este jueves que viene no el siguiente daremos la segunda parte también con más sorpresitas con nuevos invitados con nuevas cosas y por supuesto un abrazo enorme a todos los asistentes a todos los participantes que muchas gracias por estar aquí los jueves al pie del cañón como siempre un beso enorme y muy buenas noches un abrazo enorme a ti Raquel por la gracia que nos ha hecho y a Rafa y Antonio que están hoy aquí y a todos los presentes un besazo un beso gracias a todos los especiales a todos buenas noches a todos gracias